¡Suscríbete! Modric, le pegó ahí adentro, golazo de Croacia, 2-0. Un golazo de Modric. Se tomó su tiempo. Aguantó. Vio el resquicio. La sacó sub-suderecha. Y dejó sin chance a Caballero. El equipo argentino derrumbado después del gol. Sin plan, sin reacción. Con esos dos déficits que habíamos marcado en la previa con Fabián. El futbolístico y el anímico. El número de compaciencia, Croacia. Tocando por abajo, no la revolea. Y ahí está Modric. Mano a mano con Otamendi. Sale para un lado, tras amagar para el otro. Y fíjense dónde pone la pelota. Lejos de Caballero. No alcanza. Fíjense cómo va describiendo la curva. Alcanza a tocarle al arquero. Un golazo de Modric.